Los dirigentes del Pacto por México han pasado los meses que vamos de gobierno en un debate sobre la hora en que van a iniciar el debate sobre las dos reformas trascendentales con las que parecería rematar el periodo iniciado el día primero de diciembre del año anterior. Ya les llegó la hora, señores. El debate van a tener que hacerlo ahora donde debe de ser, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En el Poder Legislativo. Y tendrán que dejarse de cuentos y ponerse a trabajar seriamente porque están más cerca los tres en sus proyectos de lo que ustedes mismos imaginan o gritan. Desgraciadamente han sacado la bandera de Mijal Lázaro Cárdenas, tanto el PRI como el PRD, para decir que unos nos llevan al futuro y otros nos regresan al pasado. El asunto es que estamos discutiendo otra vez, otra vez en México, los contratos de riesgo. Grave riesgo, pero el petróleo es un negocio de riesgo, señores. Y hay que aceptarlo y enfrentarlo. Está muy cerca el proyecto del PRD y el del PRI, más que el del PAN, que se fue al extremo, extremo de la derecha, al siglo XIX. ¡Gracias!